Primero, ¿cuáles son tus sensaciones del partido hoy? Bueno, evidentemente cuando pierdes una final, cuando se te escapa un título, pues las sensaciones no son buenas porque queríamos ganar. No hemos sido capaces, ellas han puesto por dante el marcador muy rápido, a poco de empezar el partido con un gran gol de Henry. Nos ha costado quizás en campo contrario tener algo más de fluidez a través del pase, hemos perdido muchos balones, se han contraatacado demasiadas veces. Aún así creo que el equipo después del tercero ha seguido teniendo valor, intención de seguir atacando y creando ocasiones y no ha sido suficiente. ¿Y cuando estás tan acostumbrada a siempre ganar, es más difícil jugar contra un equipo como Lyon? Bueno, nosotros siempre afrontamos los partidos independientemente del resultado con la intención de ganar, con la intención de aguantar un ritmo competitivo alto durante todo el partido, independientemente si vas ganando 1-0 o 5-0, aún así es cierto que hay escenarios competitivos como te exigen estos equipos, como es el Olympique, un grandísimo equipo, pues son escenarios que no estás de todo acostumbrado, aún así son experiencias que te ayudan para darte cuenta de que todavía hay margen de mejora, de que no somos invencibles, creo que hoy se ha demostrado, y evidentemente también felicitar al Olympique de Lyon por el partido que han hecho y por el título. Gracias. Gracias.